De ese niño se ve el brillo, ya quería volar Corriendo el centavo pa' mi vida mejorar, poco me gustó la escuela, más me gusta generar Yo no me quedo abajo, vuelo alto pa' ganar, la vida es una y es una ruleta Le aposté al norte y gire la moneda, somos buenos pa' cambiar Trabajando, generando pa' delante hoy, aquí en la finiquera nos toco radicar Por lo frío, por Alaska, también voy a transitar, las calles las conozco, las recorro en el canal Calos en Jalisco pa' que sepan Que en una Chevy nueva dar la vuelta Mi pasión son las picadas Y pa' disfrutar, en mi rancho laguna vamos a tomar José nos acompaña, y Oscar mi carnal El tubo es primo otoño, al tiro al de estar Subiendo de nivel, de corazón alegre Si puedo hago el bien, pero no juego en chueco, no quieras conocer Me apodo el pajarito, buen amigo a la orden también Y esto se va Para el compa Pájaro Para el compa Meme Y para el compa Bernardo La línea directa Ya viste El que no arriesga, no gana Y eso ya lo comprobé Con ambiciones grandes, con el hambre de crecer La vida se pone dura, cuando no tienes con qué De mi lado la balanza, porque mucho le chingué Y sigo trabajando, haciendo leña Pronto por Jalisco dar la vuelta Música en vivo a escuchar Una Chevrolet 90 y no más pa' dar el rol Lo que de niño soñaba, escalón por escalón Todo ha sido un sacrificio, pero al gusto me lo doy Sin olvidar mis padres, son mi fuerza, mi motor Sepan que aquí tienen a un amigo Música Hay que tomar Vas a respirar, pero pronto regreso Aquí antes de dejar Penúltimos del año, línea directa Vente a escuchar El pajarito podo, pa' todo sentir Quiero he de estar Música en vivo a escuchar Música en vivo a escuchar Música en vivo a escuchar